Yo solo busco que me tiemblen las piernas Seas de esas que nadie recomienda Yo solo busco que nadie lo entienda Que nos rajen por la espalda al pasar Que nos siga la prensa Y encendernos con las manos Fue más de la cuenta Y yo que creía que estaba Que estaba de vuelta Aviones a punto de partir Pasiones de guitarra Pequena sorpresa de Meli Me tienes ganado Yo solo busco que me tiemblen las piernas Que seas de esas que nadie recomienda Yo solo busco que nadie lo entienda Pero cuando esté roto a escuchar Que merezca la pena Entendernos con las manos Fue más de la cuenta Y yo que creía que estaba Que estaba de vuelta Aviones a punto de partir Pasiones a punto de partir Pequena sorpresa de Meli Me tienes ganado Me tienes ganado Pequeña sonrisa de Meli Me tienes ganado ¡Gracias! 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 Gracias.